Kingdom Hearts es una saga de videojuegos que usa personajes de Disney para engañarte y que juegues un fanfiction escrito por un mono. Tú controlas a Sora o a uno de sus clones de última hora. ¿Son como Sora? Lo sabremos ahora. Pasa cientos de horas buscando a sus amigos perdidos y saltando entre películas Disney pero con peor ritmo y ningún encanto. Se sabe que son buenos amigos porque se sientan juntos y hablan de lo buenos amigos que son. Son buenos amigos. Comen helado juntos. Nadie está siendo coaccionado. No preguntes. Por desgracia para Sora los mundos están siendo consumidos por la oscuridad. Es una escena de Kingdom Hearts. Puedes decir cualquier palabra en cualquier orden. Oscuridad, oscuridad, luz oscuro, corazón oscuro, recuerdos, luz oscuro, amistad, oscuridad. De hecho para el resto de este vídeo vamos a sustituir la palabra oscuridad por abejas. Y tendrá exactamente el mismo sentido. Cuando alguien es consumido por las abejas su corazón se convierte en un sincorazón y su cuerpo vacío en un incorpóreo. Y esos dos se convierten en problemas. Solo la llave espada puede liberar los corazones de los sincorazón y solo hay un portador de la llave espada. Y ese es Sora. Solo uno. Solo uno. Solo uno. Solo uno. Solo uno. Solo uno. Vale, vale. Supongo que cualquiera puede usar estas cosas ahora. Lo que sea, lo que sea me da igual. Ya reparten estas cosas como si fueran piruletas. Únete a Sora, Goofy y al cuerpo inconsciente de Donald para luchar contra las fuerzas de las abejas. En lugar de encontrar a Kairi o a una de sus clones teñidas, pasa el 60% del juego haciendo las tareas de los personajes Disney mientras luchas contra Maléfica que está totalmente convencida de que es la antagonista principal. Chica, por favor. ¿Quién es toda esta gente que se convirtió en los sincorazón contra los que luchas? ¿Quién sabe? Seguramente todos los personajes de las licencias de Disney que a nadie le importan. Lo siento, Caldero Mágico. O quizás son toda la gente de los mundos completamente vacíos y sin vida. Por suerte para él, Sora está bien equipado para luchar con estos enemigos gracias al intentado sistema de combate. Empieza el juego machacando un botón y acabalo machacando dos botones, ya que cada habilidad está asociada al mismo comando. Porque nada dice diversión como jugar a un videojuego por un lado mientras buscas en un mazo de cartas por el otro. Y si pasas 4.000 horas desbloqueando todas las habilidades y descubriendo sus raros requisitos de experiencia, puedes desbloquear habilidades que el juego piensa que deberían ser opcionales, como esquivar. ¿Tienes alguna pregunta latente después de jugar alguno de los juegos? Pues no te preocupes, porque los ávidos fans siempre tienen la respuesta. Es que nunca es satisfactoria. A pesar de no lanzar un juego principal en 13 años, los fans siguen fieles gracias a sus jefes geniales, música memorable y un par de cosas más. Únete al hype y emocionate con los nuevos mundos que Disney ha adquirido gracias a su implacable visión de negocio y mira como la nostalgia se desvanece mientras te preguntas. Vaya, ¿la trama siempre es tan mala? Lo es. Siempre ha sido así de mala. Ignora la luz, Sora. No debes temer a las abejas. Contrólalas, canalizalas, conviértete en apicultor. Puedes tener todo este poder y más. ¡Yupi! ¡Es Goofy! ¡Han puesto bichos en él! ¡Goofy! Por angustraciones. ¿Qué supone que somos amigos? El Goofy que conocéis ya no está. Soy Moigux. No necesito amigos. Os he estado manipulando desde el principio. Todo para poder no sé qué y no sé cuántos llaves para X. ¡Ni hablar! ¡No me lo creo! ¡El Goofy que conocemos aún está ahí dentro! ¿Ah, sí? Pues mira como quito los subtítulos para que nadie pueda entender a Donald. ¡Chico! Quiero decir, ¡Donald! Verás, durante los 10 segundos que estuve muerto en Kindergust 2, Xemnas reemplazó mi cuerpo por un doble digital. ¡Como yo real era un sincorazón creyendo así a mi cuerpo! ¡Pues eso, baby! ¡Don't go! ¡Sable, aclíris, the way that you're me! ¡Hey, pequeño! ¿Jugando con tu móvil? Esto es una DS. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Pokemon azul? ¡Pokemon sol y luna! ¡Vaya! Ahora van a la luna, ¿eh? Por favor, vete.